Espera que paguen y que la Procuraduría no se duerma, para que la Comuna Trujillana reciba lo que se le ha quitado. Ex autoridades ediles deberán devolver el importe de 5.007.000 nuevos soles, tal como lo ha ordenado la Contraloría de la República. Así lo informó el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Freddy Solano. Que la Contraloría General de la República notificará ya a la Municipalidad de Trujillo a la gestión actual, estará notificando para que ellos puedan recuperar el dinero que se ha pagado ilegalmente a los funcionarios por un monto de 5.700.000 soles. Van a tener que devolver un promedio de 100.000 y picos cada funcionario, porque ilícitamente y legalmente ellos han beneficiado con los pactos colectivos de los trabajadores. Resaltó que han solicitado que se incaute bienes de César Acuña para que asuma reparación civil de Trujillanos. Y estoy pidiendo algo más, que el Congreso cuando pase a la Fiscalía, la Fiscalía ya comience a incautar los bienes para que pueda pagar la reparación civil. ¿Y a perder su universo? Mira, es una corporación, pero la parte de acciones que le corresponde a él sean de una vez retenidas, para que esté en cautela, para que en el momento que tenga él que pagar su reparación civil, porque acuérdate que ya tiene una deuda de 2 millones ya en el jubilado de las elecciones, ahora esperamos de que pueda, no lo paga, por eso es una deuda más. Y necesitamos nosotros que la población, la comunidad, sepa de que la justicia existe. Destacó que debe responder a 5.000 folios en los que presentaron las denuncias. Se mostró a favor de pedido de la Subcomisión de Investigación del Congreso de la República, pues solicitan levantar el secreto bancario y de comunicaciones del presidente regional y de otros funcionarios. Resaltó que pese a estar conforme con algunas decisiones de la actual gestión de Lidio Espinosa, presentará una denuncia, pues han removido a 25 trabajadores personal permanente de dicha comuna. Lo maltrate, tiene un comportamiento déspota, tiene un comportamiento que no es realmente de una profesional, y yo creo que ella, en su condición de la falta de experiencia que tiene en el área, y lógicamente que estoy esperando el legajo de todos los funcionarios de la municipalidad, para de esa manera, aquel que no cumpla, pedir su retiro.